Soy Deus, vamos a hablar de los estrenos de la semana, vamos a hablar de Capitán Marvel, Capitana Marvel. Yo debo decir que no soy muy fanático del personaje, digo, yo leía Los Vengadores y sabía que estaba ahí en casi todas sus encarnaciones que yo recuerdo desde mi infancia, pero nunca fue uno de mis personajes favoritos. Quizás habría que cuestionarse ya cuáles son las intenciones de los estudios. Si uno busca como esta aproximación a cómo nos ve el mundo y su tratamiento, a través de ya películas de superhéroes, pues al final de cuentas es una identidad, sea o no intencionado, con fines comerciales, que funciona, pero que ciertamente no tiene, no logra tener las aspiraciones que trata de buscar. Me parece muy curioso porque los directores es Anna Boden y Ryan Fleck, son dos directores que ya habían trabajado en comedias independientes y que pues al final de cuentas hacen una película bastante genérica sin su identidad directoral. Esto creo que es parte por el guión que es de cinco personas, fuera de los directores hay otros tres involucrados y que durante el primer acto de la película se vuelve bastante tedioso. Es bastante tedioso ver este mundo por parte de los Kree. Ya es hasta el momento en el que el personaje de Carol Danvers, interpretado por Bill Larson, llega a la Tierra, que la película empieza a despuntar, tiene momentos de comedia bastante bien logrados con el personaje de Nick Fury, que es Samuel L. Jackson, rejuvenecido gracias a estas nuevas tecnologías que creo que es el mejor efecto que yo he visto porque ya se siente, no estás pensando en que es un efecto especial, sino que estás diciendo, bueno, está Samuel L. Jackson joven. Tienen esta dinámica como de Body Cop, una película de comedia, de acción, aparte con un gato espacial que es Gus, pero fuera de eso no tiene como mucha sorpresa ni creatividad, creo que eso es lo que le falta a la película, le falta como este poder creativo que pudo haber tenido y que tiene películas como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que ahí sí yo puedo definir que tienen un estilo de director y un estilo visual que también trata de apuntar esta película con, como con esta tendencia de hacer hincapié a lo nostálgico, de, ah, bueno la película se traslada en los noventas y ahorita es de, ah, recuerdas Blockbuster, recuerdas el internet, recuerdas cuando pasabas archivos por un disco, sí, era bastante jodido, y una selección musical que pues tampoco no tiene mucho peso, o sea, está por estar. Entonces, es una película mediana, funciona, es divertida, no es como la gran cosa, quizás no es lo que estaban esperando los estudios, pero ciertamente no es una basura. Valdría la pena checarla este fin de semana y pues sacar sus propias conclusiones. Esto sería todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, si quieren ya pelearse conmigo porque no me fascinó la película o porque dije algo, pues coméntanlo y pues compartan el video. Muchas gracias. Es un todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual de unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, que nos suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación hacemos un rally más seguro.